Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Se nos fue el 2022 y por eso con el equipo de La Fe de Cuto hemos querido hacer un resumen muy especial para ustedes, para que lo disfruten al máximo. Así que pónganse cómodos, porque ahí va ese aguadito que les encanta, les aloca. Así que les mando un abrazo fuerte. Gracias por todo. Sin ustedes no hubiera sido posible este éxito del programa La Fe de Cuto. Y no se olviden que La Fe es lo más lindo de la vida. Éxito. La Fe, La Fe, La Fe es lo más lindo de la vida. La Fe, La Fe, la fe es ver en el de arriba. La Fe, La Fe, siempre uniré, es unirá y hoy encontré. ¿Cómo fue tu debut profesional, mi hermano? Mi hermano, ¿sabes qué? Jugaba Vitito Reyes y Marco Charun. ¿A sumar? ¿Mantequilla, mantequilla? Mantequilla, mantequilla. Jugaban los dos. Yo era el que entrenaba todos los días, entrenaba, no salía ni en lista. Ya, te estabas mirando tu cachito. Pero yo decía, estos dos, en algún momento, van a hacer algo. O no van a venir a entrenar, o van a venir borrachos. Ojo que sí. Porque ese tiempo Alianza era una tira de rateros, delincuentes, ¿sabes? Y en algún momento caen presos. Sí, en algún momento van a hacer una de estas. Y así fue, pues. ¿Quién fue el primero que cayó? Marquinhos Charun. No llegó a entrenar, llegó borrar. No sé qué hizo Marquinhos Charun. Lo suspenden a Marquinhos Charun. Lo suspenden, a uno menos. Ya, Canco, en el equipo titular. Esta semana, fue a Maral, a Marlo conmigo. Esta semana vas a jugar, tranquilo, no te preocupes. Yo estaba más asustado. Concentramos todo. Huelga de árbitros. No se juega ese día. Más al lado decía yo. A la siguiente semana, si le venía del partido, a Charun lo perdona. Lo perdona. Y juega a Charun. Y en el campo le decía, estamos en la banca. Faltaron los 15 minutos. Tú decís, ya, Canco, calienta, entra. Ya entré 15 minutos, un ratito. 15 minutos. Que para mí era la gloria, ¿no? Claro, debutar. Claro. Salí del estadio. Me fui caminando hasta Rúzvela. Con el buzo. Con el buzo de Alianza. Yo quería que todos me dijera, Canco, Canco. Así era antes, ¿ves? Esa es la cuenta de que el buzo no te lo sacaba. Claro. Hasta para las fiestas. Mi buzo y mi maletín así. Y la gente ni me conocía. Chapé, Mícaros. Hasta San Juan, ¿ves? Ya. Hasta que a destapar las latas, pero totales, ¿no? Estaba contento porque ya había debutado. Claro. O sea, feliz. ¿Cuántos años? ¿A los cuántos años? 17. ¿17 años? 17 años. 17 años tenía. 17 años. Me imagino la familia. Claro, claro. Ya yo era este... Ronaldinho. San Juan me quedaba chico. Ya me imagino. Al día siguiente me fui a ocupar todos los periódicos. Y doble, por si acaso, se vaya a perder uno. Esa linda, esa... Sí, claro. Sí, no, no sabes lo que es. Da sensación. Cumples tu sueño. Cumples tu sueño. Cumples tu sueño. 17 años, imagínate. Y de ahí para adelante tienes que mantener. Mantener todo. Mantenerte. Ok, varios que han salido así después. Claro, claro. Tienes que mantener. Pero es lo más complicado. Lo más difícil. Porque llega el momento que te confundes. Llega el momento que te crees cositas. Y si no estás fuerte de acá, te vas al piso. Y pasa. 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 Lo hemos pasado. O sea, yo tengo 17 años, 18 años. Tengo plata en el bolsillo. Tengo un carro. Tengo buena ropa. Entonces, la gente normal a esa edad está esperando que papá le dé algo para que pueda estudiar. ¿No? Y tú tienes las cosas al revés. A veces pasas de ser mantenido a mantener. A mantener. Y a veces ahí confunden. Y ahí te confunden las cosas. Muchos futbolistas que han confundido eso y que los padres han permitido. Han permitido. Lo permite, chao. Chao. Ya después, ¿quiere? Ya no quiere racionar. Ya está. Ya está. La carrera está rinada. Uno nunca deja de ser hijo. Jamás deja de ser hijo. Si tienes la base bien con mi mamá, siempre me decía a mi hijito, acá, esta es mi casa. A la hora que tú hagas algo malo, te vas. Y yo a mi viejita le daba sueldo completo, enterito. Enterito. La nena se agrandaba porque la nena ya hacía hasta postre. Porque también no me hacía postre, ¿no? Pero era sueldo cerradito, cura. Cerradito. Para mi vieja era todo. Cerrado. Ahí está Julián. Ahí está tu sueldo. Y ahí va a distribuir pasajes, las cosas, las cosas. Sí. O sea, nunca dejé ser hijo. Mi papá no sabía si jugaba en la U en Alianza. Pero mi mamá era todo. Mi mamá era todo. Qué lindo, qué lindo, hermano. Por eso que Dios te bendice. Por eso que tienes amigos por todos lados. Hace años, pero años, ni siquiera tenía necesidad de eso. Un pata mío, Monchito. Monchito. Moncho. Agarra y me dice, hoy está conversando. Y me dice, oye, huevón, que ha salido una vaina. Me dice, extraordinaria. Que no sé qué. Tengo varios amigos. Ah, sí. Alguien comentó. Pues yo, en esa época, puede ser el chivolo, treinta y tanto. Estaba en mi mejor momento. Pero la curiosidad de matar el gato. Claro. Entonces me dice, me daste el nombre. Yo pensé que el nombre era Viagra. Claro. Pero no, me dice. Se llama, nunca me voy a ver, Caberta. Mira, hasta el día de hoy tengo el nombre. Caberta. Y es rojita, me dice. Pues yo sabía, pues, que el espetufo le dicen porque es azul, ¿no? Pero ya, y uno de mis patas que está también por ahí me dice, oye, Cholo, pues ten cuidado con eso, porque juega de visita, me dice. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque si juegas de local con esa vaina, te van a pedir siempre el mismo rendimiento. Yo me c*** de risa. Oye, bueno, espérate, negro, me voy, pues. Qué buena, qué buena. Y mando a alguien a comprar, ¿no? Y le digo, oye, compadre, cómprame la... Cómprame Caberta. Y me compran el Caberta, ¿no? Yo doy un hue... De local. De local. De local, ¿qué dices? De local. Pero agarro y pa' me meto el famoso cabrón. Joder, negro. Hasta que era una cosa, una cosa, pero de loco, o sea. Pero yo, o sea, era una cosa, en verdad, pero, o sea, ya era una vaina rara, ¿me entiendes? O sea, nunca me había pasado... La verdad, olvídate. O sea, el hombre nuclear era una c***a rara, ¿me entiendes? O sea, pero me empiezo a asustar, porque ya pasa el tema, o impresioné, ¿ah? Ya. La flaca que quería que estaba, pero en su mejor momento, ¿no? Pero viene un momento en que ya, y que yo ya no tenía ni ella tampoco, ganas de nada, pero la... Entonces, puta, los ojos se me inyectaron. Los ojos se me inyectaron. El corazón me empezó a hacer... Tenía yo treinta y tantos años, ¿ah? Bum, bum, bum. Me empecé a asustar en la cama. Puse televisión. ¿Por qué no duermes? Obviamente, no le dije, pues. ¿Cómo iba a quedar mal? Olvídate. Y agarra y veía televisión y los ojos se me inyectaron. Y me empiezo a asustar, asustar, asustar. Y el muñeco, olvídate. Seguía, pero el hombre... Pero no quería saber nada. Nada. No tenía ganas. Era una cuestión así. Y llamo a un doctor amigo. O sea, me salgo y lo llamo. Digo, puta, mira lo que me ha pasado. Me ha pasado eso. ¿Cuándo? Y me dice, tómate un durazno con azúcar. No sé qué me recomendó. Me acuerdo en la época. Era en madrugada, ¿no? Me preparé. Yo sí. Mira, pasé la peor noche de mi vida. Te juro que pensé que me iba a un paro cardíaco. Al día siguiente, claro, lo llamo a mi padre y le digo, bueno, le digo, weón, casi me he muerto. ¿Cómo me ha hecho esto? Pero, ¿por qué? Si uso, ¿qué cosa? Diciendo deportista. Me había comprado la de 100. Y me había tomado una de 100. Entonces me dijo, imbécil, la has tenido que romper porque se tomó una de 25. Y yo, como no sabía... Te ha podido morir ahí. Me había tomado una de 100. Porque tenía que peñicar. Y para colmo, me había tomado unos vinitos, una vaina. Entonces, yo no sabía que existían rangos. Pues de 25, ¿no? 50, 100, 75, seguramente no sé. Y me dio tal trauma que dije, nunca más en mi vida. Te lo juro por Dios. Nunca más en mi vida. Y gracias a Dios, ahora... O sea, no es que diría que soy un esto, pero no. Ya pasamos años también, ¿verdad? Pero... Ya te quedaste como que claro. Casi me muero. Oye, es una cosa horrible. Y efectivamente... Ese día, nada, a los dos días... Ya. O sea, que mi flaca estaba... Se acabó. ¿Qué pasó, mire? Esa es todo, amigo. Creo que nunca le conté. Creo que nunca le conté. Listo, chechito. Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? Con fe, hermano. ¿Buscas emoción? Mejor regístrate en Incaven y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. Regístrate ahora y participa Fogresto Permiazos. Y ahí, este... Deportivo Municipal. Sí. Después de ahí, yo estoy cuatro años en Suyana. Me sale una oportunidad en Muni. Lander no me quería dejar ir. Quería que yo siguiera ahí. Y yo le expliqué, ¿no? Es la capital. Déjame ver cómo me va en la capital y todo eso, ¿no? Entonces, me fui a Deportivo Municipal. Teníamos un buen equipo también. Canco Rodríguez, León Rodríguez. Canco Rodríguez. Tempone. El cabrón Miranda. El equipaje de Guzmán. Lobera. Ahí, ahí. El barco Lobera. Una leyenda también. Ese sí era. Lo de Marco Lobera. Mi gente de la fe. ¿Qué gusto le voy a contar? Nosotros llegábamos desde el bus. Y Lobera llegaba. Jugábamos con Muni. Nosotros llegábamos con la vieja, con el bus. Y Lobera llegaba en Terno. Ay. Es así. Oye. Con una cara. Marco Lobera. Con una cara. Oye, si venía de frente. Parece una rumba. Siempre me llevaba así. Cuando venía de... Con tu terno, ¿no? Claro. Todos llevábamos con el bus. Y la gente lo miraba así. Y él todavía pasaba la voz a la gente. Estaba en una. Oye, caraca. Qué es eso tiempo, ¿no? Claro. En el Nacional, me acuerdo. Eran tripletes, ¿te acuerdas? Claro, tripletes. Y llegaba con su terno. Claro. No, pero eso no es nada. Llegaba el entrenamiento con Terno. ¿Con Terno? No. ¿De dónde venía? Que llegaba. Claro. Yo no le daba tiempo para irse a cambiar. Todos estábamos cambiando, ¿no? Con bus o todo eso. Cambiando para entrenar. Y Aprecio a Lobera con el... La gente no sabe lo que se reía. Bueno. Bueno. Aguata. Una vez estábamos con Titín Drago en el técnico. Estábamos todos haciendo una charla ahí. Porque empezábamos a entrenar. ¿Y tú sabes que entrenábamos en el Guaynacapa? Guaynacapa. Claro. Claro, claro. En el Parque Sonal. Y había animales de todo. Y un día estábamos... Titín estaba dando la charla con el chino Rivera, que era su asistente. Y estábamos... Y faltaba Lobera. Y el carón nos preguntaba, no, a Titín, pero nosotros... Lobera. Nos vino Marco, Marco. Bueno, estábamos todos de espalda y se escuchaba. Y nos dimos vuelta y venía Lobera en el caballo. ¡Ahora cero! Nos abrimos todo y pasábamos. ¡Vamos de la mano! ¡Qué chico! ¡Yanero solitario! ¡Te cago, tío! Y su cumpleaños de Sampaoli. ¿Cómo fue ese tema de su cumpleaños de Sampaoli? Ah, con Jorge. Mira, yo he tenido la posibilidad de estar con diferentes técnicos, ¿no? El profe Arrué, con Juan Carlos Solita, con el mismo Hans Briegel, que lo tuve en Turquía, que es una eminencia en Alemania y todo. Me tocó Jorge Sampaoli. Yo nunca había visto que ninguno de esos entrenadores le celebran el cumpleaños y le tiran la cabeza en la torta. Le tiran la cabeza en el cumpleaños. Le mete la cabeza. En ese tiempo estaba Paolo Velazza, Corcuera, pero es unos piraños. ¡Viva esa banda! Le hacen celebrar, sopla las velas. Y se regala. Y yo, no, él le hacía así. No, él es el entrenador. ¡Claro! Y le empujan hasta que todo embarrado de torta. La gente, el hombre limpiando. Es el entrenador. No, tío, pero él también se juega con nosotros. Pero no sea malo. No, tío, todavía no acaba. ¿Qué van a hacer? Y lo comienzan a rodear. Y lo cotoreaban. Y yo le decía a cabeza, a cabezón, a cabezón. ¿Qué van a hacer estos malcriados? A torear, a torear. Y lo comenzaron a acercar. Y lo agarraron uno de una pierna, de izquierda a derecha. Tú para Camaro, a la piscina. Oye, no se abalece el entrenador. Y todavía así, todavía. A la una. A la una. A las dos. Y en ese tiempo, el pelado, Jorge, tenía un buzo y un par de zapatillas nomás. Y decía, mis zapatillas no, mis zapatillas no, mis zapatillas no. ¿Qué dice? Las zapatillas. Oye, se le van a mojar las zapatillas. ¿Cómo se va? Ah, ¿verdad? No te crees. Sácate las zapatillas. El pelado, sacate las zapatillas. Ya, ahora sí, de nuevo. A la una. A las dos. Y a las tres. Lo has hecho parar como bien dentro. Cabe a la piscina. Con clavos olímpicos, con clavos olímpicos. Cabe a la piscina y toda la gente ríe. Entonces, sale y le tiran las zapatillas a los malditos. No, no, no. En la cabeza. Ese no sabía nunca. Entonces, yo decía, yo estaba con unos entrenadores bravos. Nunca había visto que le hagan esto. Y mir, ahora que le hagan esto, ahora, ahora, ahora. Ahora, a verlo, San Paolo en figura. Y él se mataba de risa, se mataba de risa. Hace poco vino, en el 2000, cuando subió el Boy, 2017, 2018. Hicieron un partido y nos llamaron a todos nosotros. Sí, sí, sí. Un buen detalle de él, ¿ah? Igual, igual estaba. Igual, se acordaba de todo. Los anédotas, de todo. De la parrilla, de todo. Yo pensé que venía medio así. Acá hay un supinino. Sí, se acordaba de todo. Es muy agradecido con todo. Vinque. Tú eras muy amigo de Caico González, ¿no? Que en paz descanse. Cuéntanos una anécdota con él. He abierto el baúl. Te va a costar ese baúl. Bueno, yo siempre a Caico lo conocí a fin de los 70, el año 73. ¿Por qué? Porque había una selección juvenil que se estaba preparando en marzo del 74. Entonces ya estaban preparando una selección juvenil. Y dentro de eso había una preselección. Estaba Caico, estaba Oré, estaba Leturia, estaba Chía. Entonces a mí me llevan a un partido amistoso para Monga. Yo podía alternar esa. Estaba en la edad. Pero entonces antes la edad no es como ahora 18 años. Antes eran 21 años y meses. Claro, antes de mayoría de edad con libreta electoral. Era así antes. Después lo bajaron. Entonces juvenil era hasta esa época, ¿no? Hasta 21 años y meses. Entonces me llevaron para probar. Ya había la noticia de que había un arquero que por acá. Y era yo, pues que estaba jugando en Guaral, en Copa Perú. ¿Te das cuenta? Bueno, ya hicimos amistad. Y después voy allá, me clasifico a la profesional. Ya fuimos rivales. Y después en la Copa América nos encontramos. Somos compañeros. Y él fue pues a Caracas, ¿no? Entonces él dormía, yo dormía con Pedrito Ruiz y él dormía con Jaime Duarte. Y terminé el partido con Colombia. Con gol de Sotil campeonamos. Fuimos campeones. Nos fuimos a la embajada peruana en Caracas. Whisky para acá, para allá, todo. El partido fue de noche. A las una y media de la mañana vayan al hotel. En el hotel había peruanos. Ya imagínate. Ahí tomé poco. Al día siguiente, a las siete y media de la mañana. ¿Quién es? Otto. Entonces Pedro me dice, Soto, me dice. Che, yo no voy a tomar, ¿ah? Me dice, Pedro. ¿Y por qué me dices a mí? Me dice, te vas a llamar, me voy a tomar. Dicho, hecho. Vamos. ¿Qué pasa, Otto? Vamos, acompáñame. Che, Otto. Te voy a la mano. Apúrate, te espero. Así de ahí. Me puse mi pantalón. Me cambié y salí. Vamos. Ya, pero vamos. No, me dice, falta uno. ¿Quién? Caico. Sácalo. Está aquí el negocio. Tocó la puerta. Javier Ojaime. ¿Quién es? Otto. Ah, Otto, sí. Este, Caico, ahí está el hijo. Caico, vamos. ¿Dónde vamos vosotros? Vamos. Así era mi retompa. Ya, ya, poneme mi buzo. ¿Qué buzo? Ponte pantalón. ¿Qué buzo? La gente te va a conocer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos nomás. Ya, ya. Le puso. Salimos los tres. Salimos a poder recorrer. Eran las, ¿qué era? Las ocho y media de la mañana. Por Caracas. Sí, ocho y media de la mañana. Salimos. Entonces, estuvimos caminando y veíamos. Vimos, vimos la gente que está, vimos un sitio donde está buscando una tienda. Aquí le llaman tienda, allá le llaman bares, ¿no? ¿Sí? Así que avanzamos cuatro cuadras, cinco cuadras y encontramos una señora que estaba ahí en, ahí en la vereda, así está limpiando. Señora, este, dijo así. ¿No puede atender? O un chico, así como habla el chico, un momentito. No, señora, lo que... Ah, ustedes no son de acá, ¿no? No, somos peruanos, hemos venido a ver la selección en otro país. No le dijo quién era, ¿eh? Por si acaso, un mío es de otro. ¡Qué bueno! Entonces miró y vio un radiolón. Y tú sabes que Caracas era la perla de América, todo moderno, todo era moderno. Eh, che, oí una radiola, dijo. Vamos, entramos. Señora, por favor, este, ¿podemos sentarnos acá? Ya, pues, yo voy a cerrar la puerta, dijo, para estar limpio. Ya, pero, este, por favor, atiéndanos. Deme, este, seis cervezas. Y Caico le dijo, otro, tú vas a tomar. Vamos a tomar. No voy a, te vas a tomar. Vamos a tomar. Y Caico tenía una voz arriba. Caico sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Finito, ¿no? Sí, bueno. Así que ya, pues, trajo tres vasos. Y trajo la cerveza, esa polar, esas gorditas. Ya, ya. Así era la cerveza, seis. Ya. Ya, che, o te falta tú las... Nos tomamos las seis. Te toca tu seis. Te toca tu seis. Se paró la radiola y estaba de moda, pues, este, los pasteles verdes. Los pasteles verdes. Claro, mira, los pasteles. Yo te ahorita me acuerdo, me recuerdo, me recuerdo de una noche. Los pasteles verdes. Los pasteles verdes, pues, de Chipote. Claro, claro, los pasteles verdes. Y también estaba de moda, acuérdate, Dimensión Latina con Oscar de León. La dimensión. Ese fue su primer. Ahí estaba ya, 75. Y como otro, pero siempre, otro siempre es. Salsero. No salsero, sino era de Movedito. Porque había jugado en Chimbote, pero estuvo en el Gabriela de Chimbote. En el Arica. O sea, ya él tenía recorrido. Claro. Salud. Ya, Caico. Y Caico, pues, no es que era duro, sino que cómo iba a gastar, mijo. Me han traído y todavía quiere que tome. Ya, ponte tú. Y no sabían dar, ¿sabes cuánto nos dieron? ¿Cuánto? De premio, 185 dólares. Porque ser campeón de América. No te creo. Y no, no, lo hablo ahora, pero con un... O sea, diciendo para que vean cómo antes era limitado, pero lo que más uno sentía es... La gloria. Ahora, por supuesto que ahora hay otras cosas, muchas las cosas son mayores. 185 dólares, nadie, de premio. Así que bueno, la señora, igualito a la señora Garrelaro. Agarrar a dólares también. Ahí, cambiando dólares como si nada. Ya seis. Seis más, seis más, seis más. No hemos tomado 50... Yo hasta ahora me acuerdo, 50 botellas no hemos tomado eso. Bueno, yo tenía resistencia. Él también, otro también era resistente. Pero el dinero no. Todo el premio, todo el premio. Bueno, pero la cerveza polar no era tan... O sea, tenía bajo... Bajo de alcohol. Bajo de alcohol, pero igualito eran 50. Entonces, bueno, ya vamos, ¿no? Dijo, vamos, 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 vamos. Porque también lo iban a ver los hinchas de Perú y de Venezuela. Iban a buscarlo. Los toninos. Ya vamos al hotel. Se había quedado dormido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, como, ¿qué hacemos? Hay que llevarlo, le dije. No, déjalo que duerma. ¿Cómo que tenemos que ir al hotel? Dijo Torino. Ahora tenía que pararme. Encima yo estaba... Caigo me decía que un metro noventa. Claro, pero un metro noventa y grandote. No, pero bueno, fue ese... Ya era una carga, peso muerto. Peso muerto. Bueno, intentaba que lo colgamos acá, uno en el otro lado, así lo sacamos. Pero mira, mira, mira cómo es la conciencia. Llegamos a media cuadra del hotel y otro le dijo, Caigo, ya estamos llegando al hotel. Sí, al hotel, despertó. ¿Cómo despertó? Despertó y se fue. Así que yo subió él rápido, se fue. Déjale, déjale que vaya, que vaya. Porque ya había gente, ya había gente en el hotel. Subió. Entonces ya déjalo, déjalo. Entonces nos quedamos conversando con Torino. Torino quería así tomarle. Le digo, no, hasta aquí no mal. No, aguanta. Entonces, ya. Hasta aquí no mal te acompaño. Sí, sí, no, no. Le digo, ya, Agustá, anda tú primero. Así que Torino se va, entra al hotel y yo también camino despacio. Me quedo, entro al hotel también, pero me quedo en el lobby. Y Torino sube y de repente van corriendo. Ven, me dijo, ¿qué pasa? Ven, 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 ven. A puerta por la. Ven. Caigo. Caigo así fue. No, me dijo. Ven, ven, sube. Sube. Caigo estaba ahí en el pasadizo echado durmiendo así. Ay, caigo. No me voy a creer. Ay, ven. ¿Y qué había pasado? Que Caigo había estado tocando y le había dicho, Jaime, abre, me abre, me abre. Te paso un datazo, sobrino. Las mejores marcas al mejor precio están en Remate de Fábrica. ¿Ya conoces sus tiendas? Están en Lima, Iquito, Tarapoto, con descuento todos los días en ropa formal, casual y sport. Síguelos en sus redes sociales como Remate de Fábrica y ganan con las mejores marcas al mejor precio. No sean soberbios y vayan a sus tiendas. Después del Mundial del 78, de Argentina. Claro, espectacular. O sea, un momento difícil de Argentina porque estaban en todo el terrorismo. Echabas bombas, estábamos con militares rodeados de militares. Estaban presiones. No, una presión, sí. Claro, porque todos los que nos atendían eran militares. Íbamos a sitios como concentraciones, metidos ahí. Y rodeados. No había visitas, nada. No dejaban entrar a nadie. Afuera, todo y todo eran militares. Tú entrenabas con los militares a los costados. ¿Tanto así? Claro, era bravo. Estaban en un entrenamiento terrible. Esos militares, por eso campeón Argentina. Pues si no campeonaba, guerra civil. Lo único malo fue el 6-0 final. Ese 6-0 es impresionante. Pero ¿por qué 6-0? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos siempre en concentraciones. Vamos a jugar contra Argentina y nos ponen en Rosario, en un hotel, en el centro. Se fueron todos, nuestra seguridad se fue. Desapareció la seguridad. La seguridad desapareció. En la noche se bajaban las banderas por todo el hotel. Este, carros que pasaban todos. Claro, ya, ya. Y cuando fuimos al estadio, todos los argentinos a nuestro costado. Ah, hermanos, que esto, que lo otro, todo. Y Videl entró al camarín. Videl entró al camarín. A dar un... Imagínate tú. Era como decirte de acá, vivo, no a salir ni de Europa. Fue bravo para los que entraron. O sea que digamos que eso, como que ya el ambiente ya estaba, como que acá, no estás concentrado. No, no. Era bravo. Que entre Videl a tu camarín, imagínate. Intimidad. Claro, intimidan. Oye, intimidan. Un montón de militares y Videl diciendo hermanos peruanos que siempre nos hemos... Por ahí, claro, por ahí. Ya decían, cuidado, si no campeonamos, de acá no sale nadie. Pero la cantidad de gols... No, no, no. Ese equipo no perdía esa cantidad de goles. No perdía. Ahí hubo muchas cosas raras. Ahí hubo cosas como, por decirte, jugamos sin nueve. Claro, porque nuevamente ya tú cierras... Oye, mentalmente tú cierras el partido. Exacto. Hablas con tu compañero. Uno lo ha vivido. Sí. Para ya cerramos. Estamos perdiendo ya, ya, para qué, ya... Pero... No. Seis. Claro. La formación del equipo no fue buena. No fue buena. Claro. Ya desde ahí empieza todo ya. Roberto Rojas... Imagínate, a Roberto Rojas lo ponen el primer partido debuta contra Argentina en el lateral izquierdo. Claro. Mira. Y sabe quién estaba al costado, ¿no? Bertoni. Claro. Dios mío. Ese era, pues, el mejor jugador de Argentina en esos momentos. A mí eso me pareció raro. Segundo tema raro para mí. Tenías a Guillermo de la Rosa, lo sacan. A Sotí, lo sacan. ¿Ya? Lo mandan a la tribuna. Ni siquiera ahí. A la tribuna. A la tribuna. No, eso no me la llevo. Por eso te digo. Habían cosas que no, no, a mí no me gustaron, ¿no? Y acá la pagamos feo, ¿verdad? Llegamos acá, acá llegamos y habíamos hecho una chancha para los de ahí, pues, para que no nos revisen las maletas, ¿no? Porque cuando llegamos, antes, en el aeropuerto había un balcón y dejaban entrar a la gente ahí, y para ver a los que bajaban del avión, y habían dejado entrar a toda la gente, nos tiraban monedas, nos hicieron polvo. Y entonces llegamos y dijimos, hoy, para que nos quiten las maletas, pues, todos traíamos dos, tres maletas de allá. Y hicimos así, estaba seguridad de estado. Habían cambiado a todos. Agarraban tus maletas, coagni, las abrían, a ver qué había, ¿no? Tu papelito, venga a recogerlas ahí a aduanas, o sea, ahí encerrados. A pagar y a recogerlas, a ver si te las dan. Nos quitaron todo, todo, todo. Yo tenía que votar con la U, y voy un día al estadio, y estaba Alianza jugando. La tocaba uno de los que había estado ahí, Cristal o Alianza o cualquiera de los que había estado ahí, y el estadio entero. Te pifiaban. El estadio entero te pifiaban. Las dos barras te pifiaban. Y yo estaba ahí. Hice así y comencé a salir así. Me fui abajo. Debuté en provincia, contra el Lauris. Ahí, igual te tiraban tu chiquita, ¿no? O sea, que fue un tiempo, digamos... Uy, bravísimo. Eso costó, y costó tiempo. Al año siguiente, otra vez, los argentinos tocaban el tema. Venían acá a la prensa y te volvían a citar al Congreso y que declares que esto y lo otro. Nos tuvieron años de años. Años de años. Años de años. Eso fue terrible. Para mí, eso fue terrible. La verdad que nos costó, ¿no? Después, cuando volvimos a la selección, costó. La gente... Ya no volvió a hacer lo mismo. No, ya no. Nos costó bastante volver a estar ahí, ¿no? Brasil le hizo una oferta a Perú para sacar un buen resultado. Hasta 3-0, lo que tú dijiste. 10.000 dólares a todos. En esa época, 10 lucas, imagínate. 10.000 dólares y dos pasajes a Brasil. Y perdí 3-0. Yo solté la de esto y alguien me dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo recién empiezas al fútbol y ya estás en ese plan? ¿Cuál plan? Están pagándote. Claro. ¿Para ganar, para atar o perder 3-0? Nadie te está ganando para echar. Claro. Nosotros tenemos que defender la camiseta. Dije, uy, este es el hijo de mil grau. ¿O qué? Bueno, metieron seis. Ya está. Ya está. No era el hijo de mil grau. Ay, Dios santo. He aprendido tanto en el fútbol. Yo venía, ¿a dónde venía? Y me van a hacer el cuento. Entonces me llama Luis de Gregorio. Me dice, va, vete acá a la casa. Ese blanco era para que sea mi empresario. Me llama, me dice, Juan Carlos, yo quiero hablar contigo. Paulita, el ciego está. Ay, ay, ay. Me dice, chico. Y me acordé del tío segundo, pero. No vayas a la 1 de Alianza. Y yo me acordé, yo va, y tal, ya, va. Me va con Gregorio, y me lleva a la casa de Juan Carlos. Y yo Juan Carlos tampoco primera vez que lo veía, ¿no? Yo jugué en contra de su hijo, Fernando. Sí, lo he enfrentado. Y pa, 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 me abre la puerta. Y ahí está la casa del ciego. Carajo, ciego. Tú siempre mirando, tú siempre mirando. Hay que observar, ¿no? Hay que ver dónde te metes. Lo pinto y hay que ver que ese negro lo agarra y no sale de esa casa. Y yo entro y Juan Carlos, pe, se se... Me abre la puerta. Y me abre la puerta una señorita, pe. Seguro se había sido en ese estilo de su empleada. Yo ni sabía que había empleada. Me abre la puerta. Me abre la puerta y me grito, entra, pe, pa. Y Gregorio me hace entrar allá, pa, pa. Y entra y tenía su sala bien bonita. Una sala para esperar. La otra sala era, te quedo acá, acá es para esperar. Y ahí hace bailes, ciego. O bien bonita esa sala. Oye, ahí me quedé enamorado de la jato del ciego. Puta, bonita, una salita bien bacán. Para esperar ahí con su cioncito bien bacán. El negro bien sentado ahí con Gregorio. Y pa, que, que. Y en eso, hasta que baja el ciego, que sale el ciego ahí. Puta, que estuvo como, igual que Franco Navarro, pe. Ciego bonita. Y yo lo miraba bajar así. O sea, su madre. Empecé a sudar, oye. Pensé que estaba jugando. Puse nervioso. En verdad, puse nervioso. Y ya, pues, y de Gregorio, pa, estaba Juan Carlos, pa. Me empezó, Juan Carlos, pa, pa. Me dejó solo todavía de Gregorio. Yo sudaba. Y Juan Carlos me daba, ¿no? Un papelito, pa, que me limpié. Y yo pensé que me estaba limpiando el papel. Y seguía bajado. Puta, que me estaba en una toalla. Y ahí, ya, va, va, conversando, conversando. Me hablaba, mira, ¿no? Yo ni, ya que yo lo miraba, no sé ni qué me decía, ¿no? Me lo miraba, pa. Los nervios, ¿no? De verdad, me faltaba solito. Eso fue antes de Franco. La suerte, pa suerte mía, toca, ¿no? Abre la puerta. Y hasta que yo estaba mirando así, suena la puerta, ¡pim! Y era Fernando, su hijo. Ya, Dios. Y entra. Es romper el hielo casi. Ya, ya me sentí. Y, pa, pues, me entra, ¿no? ¿Puedo parar, no? ¿Puedo grabar, pa? Me entra. Y yo estaba sentado ahí. Y entra, va, y me ve, pues, sudando. Oh, viejo, ¿qué estás haciendo, mamá? Me pones poniendo el hielo hasta que le sudan. Y yo, ay, 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 ay. Ahí empezó a pasar. ¡Ay, Dios! Ya, hasta que yo decía, poniendo. ¿Cómo me digo? ¿Cómo me digo? ¿Qué le has hecho a Juan Carlos? 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 Hasta que yo estaba sudando, ¿verdad? Y ahí entra. Y yo decía, por ejemplo, que no sé. No te vayas, no te vayas. Y se sentó al costado. Y ahí se puso a conversar. Y ahí, 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 el sudor ya ha pasado, ha pasado. Y Juan Carlos, pues, me miraba. ¡Ah, su madre! Que estabas esperando a mi hijo, ¿no? Para que te pase. Y ahí me empezó a hablar. Mira, o sea, no, te quiero acá. Te quiero, güey. Ahí recién estabas escuchando. Sí, ahí recién escuché. Que soy diciendo, mira, ahí recién me he escuchado. Me he hecho acordar. Ahí recién empecé a escuchar a Juan Carlos. Que me quería porque Pablo se iba a España. Y quería que, ¿no? No, no entres en portada. Ah, Pablo se dice a España, güey, ¿no? Va a estar el chorrito, papá, papi, yo, ¿no? Me han hablado muy bien de ti. Ya, pa. Yo le dije, pero, profe, lo voy a decir sincero. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! Maguita ya empezó. Ya, pa, ya, pa. Ya, sin sincero. Lo que pasa es que yo he firmado en la U. Yo ya firmé en la U dos años, ¿no? Pero voy a ver cómo se puede hacer. Para ver si puedo, ¿no? Que sea, porque me gusta, me gustaría. Que sea, porque lo trae. A mí, se puede. Trate de solucionar ese tema porque acá yo te quiero. Olvídate que acá vas a jugar. No, si tú haces las cosas bien, vas a jugar. Y Fernando, pe, empezó a reírse. Sí, pe, tú juegas bien. Papá, te acuerdas cuando nos hemos enfrentado. Porque yo lo he enfrentado en la U. Claro, claro. Ya, pa, pim, y ahí se rompió el diablo. Ya, pe, no, ya me dio la mano, papá. Y ahí voy. Acá viene un tema, pe, de... Señor Nicolini, ¿no? Ahora, ¿cómo hago? Ah, y cuenta eso. Aparte, habían dado ya, pe, el billetito. Había dado la candela. Y esa candela ya... Ya no estaba ya. Entonces fui a hablar, pues, ¿no? Fui con mi hermano, el mayor. Digo, quiero hablar, pero ya, pero ya firmaste, ¿no? Pero vamos a hablar con Nicolini. Vamos a hablar con Nicolini, papá. Dice que no quiere. Estaba el otro dirigente, Montoya, ¿puede ser? Montoya. Montoya estaba acá. Montoya, claro. Nicolini estaba ahí, mirá cómo me acuerdo. Yo estaba acá y ahí estaba Montoya acá. Y con él conversaba, mi hermano estaba acá conmigo. Y sí, pero mira, que esto no, mira, que usted me ha llamado. Hablaba con Juan Carlos, ¿qué sabe? Mira, la situación en la U siempre ha sido complicada. Pero yo voy a tratar de cumplir contigo. Pero si tú no quieres estar en el equipo, no hay problema. Devuelve lo que te hemos dado y te puedes ir al esporte. Porque no te puedo tener si es que tú no quieres estar por acá. Nada, no. Estaba acá, caballero. Mi hermano es así, mira. Y Montoya. ¿Cómo lo vas a dejar ir? No le dejes el cojo. Y dije, Jorge, ¿no? Jorge. Jorge, no, ¿cómo lo vas a dejar ir? Si usted samba juega. Y yo le miraba, tío, ¿qué pasa? Tío, cae de la hoja. Le quería meter el cojo ahí. No, 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 no. Le decía, no, 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 ya firmó, él se tiene que quedar. Y Jorge, no, pero se va a ir, que no quiere estar acá por esta situación. Y de verdad, Cristal, ¿no? Por institución, me gustaría que sea, pero él no quiere. Mirá, no le voy a dejar. Yo no le voy a dejar. Ya que traiga lo que tiene que dar, al final ya se quedó, papá, papá. Tuve que ir todavía para darle al señor Montoya para que me dé el contrato, ¿no? Hasta que fui, tocaba el team, ¿no? Ya el otro día, papá, papá, le hablé a la gente de Cristal. Dije, mira, tengo que devolver esta plata para poder ingresar, papá, papá. Ya, ya no te preocupes, papá. Cristal, arregla con San Agustín. Les compre el pase a San Agustín. Claro, porque yo no podía quedarme libre, yo no podía ir libre. Entonces ellos negocian entre dirigentes. Entre dirigentes. Claro, pues yo digo, muchachos, la jefe de puto, me compraron, ¿ah? Y ellos decían, ay, a mí me compró, ¿eh? En San Agustín me compraron. Y así fue, pues. Ya ahí fue donde montó, ya no me quería dar. No, que estás decidiendo más, que quédate acá, ¿no? Le digo, pero entiéndame, papá. Ya, papá, ya, ya, ya. Estás a arrepentirme. Ya, 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 relajo esto. Ya, y ahí llegué a Cristal, así llegué a Cristal. Y Cristal, mira, lo primero que hizo, Cristal, papá, papá, me compró la casa, ¿no? Digo, ¿qué es lo que quieres? La casa para mi viejita. Mi papá me encontró la casa que vivía acá en Surgente. Y ahí se fue, güey. Y esa casa... Bonito sitio, sí, sí, tranquilo. Ya pegaba maguita. Cuando ya llegó a esa casa, ya se sentaba en el baño. Se demoraba una hora en el baño. Y tocaba la puerta, no me tomen a nadie. Así fue, güey, así fue. Lo que pasa a mi gente, la fe, que se les supiera lo que hemos pasado. No, a mí, a mí tenía que salir con los baldes para llevarlo hasta la esquina. Que la gente te hacía leña. La costanera, la costanera. Yo no podía ir al baño de día, pero... Claro. Tenía que esperar que está de noche para poder meterme yo ahí. Porque la gente... ¡Oye, va! Cuando Juan, cuando Juan contaba, yo me acordaba de lo que no he pasado yo. Lo que he pasado. O sea, que cada cosa... Esto solamente cuento acá en el programa de la fe de puta. De dentro la voy, ¿eh? Esa que está... Esa que está así. Con tu... Ah, está con tu periódico. Está con tu periódico. Sientes ese viento. Y aparte estás así. Y está pasando la gente... ¿Qué pasó en España? La unión te ayuda a conseguir grandes cosas. La unión hace la... La desunión... Desunión divide. Divide. Rompe la unidad funcional que es tu equipo fútbol. Entre la unión, que significó éxito a clasificación, se dio la desunión y estuvo el fracaso de España. Teniendo los mismos jugadores. La unión, ¿qué hace? La fuerza. La fuerza, ¿qué te da? La posibilidad de alcanzar distinción. Alcanzando la distinción, ¿qué te da? La felicidad de todo un país. Esa felicidad del país, ¿qué significa? Paliativo para un país que socialmente sufre. Mira cuántas cosas que son vinculantes, pero no había esa información. Y eso también hay que entender. Pero siempre hay esa rivalidad. ¿Por qué a usted siempre... Lo vinculaban siempre con... Con... Teófilo. ¿Por qué había siempre ese... No vinculaban a... No, la prensa sí. Sí, bueno, pero era su... ¿Por qué? Porque ellos... Porque era su producto de venta. Y eso también hay que entenderlo. En el tiempo yo lo entendí. Pero yo con Teófilo nunca he tenido grandes discusiones. Pero Teófilo, en tema de... ¿De ego? No, de marketing, de ego. Había situaciones también que... Y usted, ya me imagino, su personalidad chocaba. Yo ya me imagino esa... Mi personalidad tiene mucho que ver que tu verdad la tienes que escribir en el rectángulo de juego. Y a partir de ahí el técnico decide. Tú puedes ser bueno, pero si yo tengo capacidad para competir contigo, podría ser más bueno también. Así es. Y entonces, por eso te digo que el rectángulo es ahí donde cada quien escribe su verdad. Y las cosas que pueden haber pasado a mí no es algo que me incomode. Cada uno es como es. El tema es en la cancha quién es el que más produce. Si tú, si tú, sabiendo que, por decir en función de tu pregunta, la curva productiva de nuestro mejor jugador de la historia era una curva productiva descendente por un tema cronológico, la edad. La curva productiva de este servidor era ascendente por la edad, por 24 años. Entonces, los técnicos, preparados en su momento de determinada forma, no tienen en cuenta ese factor para poder no dividir tanta capacidad junta, sino alternarlas y darle a la selección, darle a la selección la grandeza de dos grandes jugadores. ¿Por qué digo la grandeza? Porque yo era desequilibrante, Teófilo el Grande, Cueto un genio, Barbadillo un genio, Oblita otro genio. Eso no tiene que haberse roto. Eso tenías que haberlo compactado. Bueno, ahí está. Y esa de la historia, la 10, ¿es verdad? Es un mito, la del 10. 10 años. No, eso fue de una entrevista. De una entrevista. Cuenta, como que... De un momento la tiraron. ¿Y yo que reírme? Pero mira, nosotros vamos a jugar a partir de exhibición. A mi gente le cuento de esta entrevista que se ha venido a la mente. Y para mí me parece gracioso que digo, ¿qué les pasa? Pero bueno, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Se pone, se engríe, ¿no? Y fuimos a su partido de exhibición, profe. Fue Walid y el chorre. Anda, mira el dilema, profe. Para el pobre tilero. Walid por acá. El chorre por allá. Y el pobre hombre, sin saber qué hacer. Porque los dos llegan y ya los dos, automáticamente... La 10. Hombre, se me hizo una tensión. ¿Qué digo? Oye, ya, ya, ya fueron ya. Pero ellos están con ese chique. La 10. No sé cómo hicieron ya. Creo que tuvo que entrar. Creo que no me acuerdo de todo ese tema. Panchi, Pizarro. No sé quién es la de lobo. Ya, ya, ya. Tuvieron que solucionarlo así, profe. Le dieron, creo que a Guadín. No sé si le dieron la 9, la 10. Pero mire, esas son situaciones... Sí, se presentan, pero son situaciones triviales. Claro. Porque chorre fue un grande en su momento en nuestro fútbol. Y Walid fue un grande en su momento en nuestro fútbol. Claro. Y hay que reconocerlo a ambos porque son parte de la historia. Pero cada uno se cultiva según su día a día, ¿no? Pero puede haber dos días para evitar eso. La próxima que nos contaste. Bueno, esa fue una de las razones por las cuales Hugo Sotil decidió jugar con el 20. El doble del 10. Ah, mira. El gran Hugo, claro. Con Teófilo. Siempre te digo. Con Teófilo, claro. Me dijeron, compadre, yo quiero el 20, pues soy el doble. Hugo Sotil, otro histórico de nuestro fútbol. A quien le mando un gran saludo también al gran Hugo. Esa vez que nos reunimos con Pelé, con toda la gente de Sudamérica. Yo estaba, ahí se, cuando es invierno siempre se pone su sobretodo. Claro. Y entra eso adelante con un abrigo de visión. Blanco, por así. Él tiene una foto, creo, Pelé, que le tomaron, creo, la prensa. Un blanco así, ¿no? Bien bonito. Sí, no. Un paso. Más de 60 a mi lado. Y yo tengo una foto antes del Mundial con él, pues. Y Pocho fue quien me llevó para hacer la entrevista. Y yo quedaba acá y le digo, Pocho, no, pues tomé una foto y le haces una pregunta. ¿Por qué le va a preguntar el hombre? Lo que es este, salga. Y a Pelé lo estaban cuestionando, pues. Había un entrenador saldaña, en el 70, que no lo quería, pues. No sé si era periodista. Era periodista y después fue entrenador. No, no me recuerdo bien. Y lo cuestionaba, pues. No, que ya está viejo, que está ya lesionado. Y Pocho me la manda, pues. Y me dice, dile cuándo se retira. ¡Fichoso! Ah, crepe, decirle a esos jugadores. Con la talla de Pelé, claro. Agarra y como lo que soy. Te digo, Enzo, ¿hasta cuándo piensas jugar? ¡Ah, tú también me estás detrás de la funda! Y lo miré a Pocho Pelé. ¡Mira los pedazos! Llegamos al Mundial y sale el mejor jugador del Mundial. No sea malo. Y pollo te manda el desvío. ¡Ah, era que me mandó el desvío para su macho! Y yo lo veía, pues. La final, sobre todo. Cuando hizo el sabor de cabeza, todo. Y a doble salto. Doble ritmo. Sí, doble ritmo. Impresionante, ¿no? Dos cabezazos me gustaron de él. Ese y el gol que le tapó este arquero inglés, pues van. La cabecea abajo y abajo se la salta. La técnica. Siempre a mí me habían dicho que la para con el pecho. ¿Con el pecho para usted dónde queda? Acá, ¿no? Claro. Pero no la paraba ahí, pues. Porque si la paras con esto, se rebota. No la paraba. Por eso que... Se venía Mancita y daba un bote y ya... Y son cosas que uno aprende. Ah, ¿de más hablar? Y más cuando... Te lo dice el maestro, pues como Pélez. Claro. Y ya cuando estuve en el partido de civilización, de homenaje, mejor dicho, le pregunto... Exo, ¿y por qué nunca has jugado en el fútbol europeo? ¿Por qué no has jugado nunca en el fútbol europeo? Ah, verdad. Buen detalle, ¿no? Sí. ¿Y qué le dijo? Te he contratado en vida por el santo, me dice. Ya tenía contrato, digamos, como para 10 años más. Con Pelé. Ah, tenía un contrato, vamos a decir, vitalicio. No, 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 no. Contrato personal no. Contrato con distintos, digamos, en Europa. Tenía cinco partidos. Eh, Sudamérica. ¿Me entienden? Ah, ya. Él ya tenía contrato con el santo. Y eso fue lo que me dio. Yo cuando me dicen, oye, ¿tú fuiste profesional? Yo siempre digo que no. Pero no un profesional porque tomaba. O sea, no. No, sino que yo el fútbol realmente no lo tomé profesionalmente, o sea, seriamente. Yo lo que iba a los entrenamientos era para matarme la risa. Yo sentía que ir al entrenamiento era ir con amigos. Y era, me voy donde mis causas. Y muchos me dicen era, oye, pero, ¿y si hubiera? No, si hubiera, no. Yo decidí ese camino. Y lo que hice para mí fue lo mejor. Que si pude hacer más, que si no. Ya fueron, son tonteras. Esas son tonteras. Yo me divertí, punto. El ciego es, es un entrenador, eh, aunque muchos dicen paternalista, de todo, pero él cuando te tenía que poner en, en línea, y, te gritaba, te ponía, y te ponía, y todo, y todos le hacían caso. O sea, y yo, yo no fastidiaba, porque él empezaba a joderme, tú y me lo. O sea, no es que yo, no, él empezaba a imitarme a mi voz, así, a joderme, papá. Entonces, yo también me lo jodía. Y él tenía una costumbre, siempre salía al camarín con su chor, hasta por acá se ponía su chor, su gorrito, su lente, y su pito. Ay, tocar el pito. Muchachos, entrenar. Porque pasaba por él. Entonces, yo lo invitaba, y salía, me ponía mi chor, igualito, hasta arriba, agarraba los lentes, esos de, de ultrasonido, que te ponen esos negros, me ponía un gorro, así, un gorro, y hasta arriba, el pantalón, así, así, y pedía un pito, y empezaba. Muchachos, entrenar. Jóvenla. Y el otro me inventaba, enano en la ****. Ahí, 98, 99, en Cristal, ahí también llega un goleador, ¿te acuerdas el pájaro Juárez? El pájaro, el grandote. Más grande que tú, nene, no sé, era grandote. Y era fuerte, el pájaro. Y Leo llega a peso, y Leo me dice, Aldo, voy a concentrar contigo. Para mí siempre me ponían a los nuevos, por mi forma de ser, por joder. Y a mí, y yo no lo conozco, o sea, nada, yo no sabía quién me lo conozco. Yo le digo, Leo, Leo, ya, pero dile, que soy su námbulo. Y Leo, ya, ya, yo le digo, porque a Leo le encantaba la vaina. Ya, ya, no te preocupes, yo le digo que eres su námbulo. Ya, concentrado, los dos, conversando. Oye, ¿tú qué haces? Jodiendo, sacando, ya, así, ya, oye, tú toma, así, ya, ya. Lo primero que le pregunto. Claro, primero, primero. Si no lo saco al cuarto, si no lo saco al cuarto. Y entonces, este, oye, le digo, ya me voy a dormir, ya tengo sueño, ya, ya. Apago las luces, todo, me echo, te esperé 15 minutos, no sé cuánto habré esperado. Ah, no, pero para antes de dormir, le digo, por si acaso, o sea, cuando le dije, oye, ya tengo sueño, voy a dormir, le digo, por si acaso, soy sonámbulo. ¿Ya? Entonces, no me vayas a levantar, no me hagas bulla, déjame hacer lo que, déjame a mí, si me voy del cuarto, tú tranquilo, yo regreso, no te preocupes, porque yo soy sonámbulo, oye, no me puedes hacer bulla, y entonces yo ahí ya lo miré, como que me miraba, ¿no? Así me miraba, ya, 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 y me echo para dormir. ¿En serio? Pasaron 20, 25 minutos, me paro, me paro así, y me comencé a meter a su cama, me puse, me eché en su cama, y lo abrazaba, y le ponía la pierna encima, y le decía, despacito, boludo, despertate, boludo, y yo, más lo abrazaba, más lo abrazaba, y más lo apunteaba, y él me decía, boludo, boludo, despertate, boludo, despacito, y yo, me aguantaba la risa penera, yo me aguantaba, ¿en serio? ¿en serio? Sí, y más, y yo más abrazaba, y punteaba, imagínate, me iba como dos metros, y en una de esas que él me decía, boludo, despertate, boludo, despacito, yo ya no aguanté, y ya, oye, hizo así con las piernas, me tiró como así, con cuatro, pu**, y desde ahí, negra, desde ahí, nos hicimos, pu**, que buena, nos hicimos, causas, causas, y nos íbamos para todos lados juntos, concentrábamos todo el año juntos, hemos hecho, ¿qué nos hicimos con el pájaro? Que buena. Yo me fui ahora, tú sabes, a vender mi humo ya, internacional, allá, a Uruguay, a ver la final, gracias a Aster, que me dio, si te vi, si te vi, si te vi, y iban en la combi, lo cuento como una anécdota, porque, yo digo, mira, ¿cómo es la vida? Yo no sé si tú sabrás eso, y, y los chicos que habían ido, la delegación que habían ido conmigo, le dicen, hay un programa, ¿cómo se llama el programa? Spotify. Spotify, ¿no? Spotify. Spotify, esa. Esta es la Oción de Gualdiel. No, y yo lo escucho, te juro, por lo más sagrado, yo estaba así, y le dice al chofer, si tenía ese, ¿no? Ese. Y pónete, los 100 temas de Gualdiel, para cerrar el, oye, yo agarré, no te juro, yo escuchaba así, pero no entendía, el sistema ese, que no sé qué cosas están hablando, yo no estoy en esas cosas, los 100 temas de Gualdiel, para cerrar el, y comienza a fluir la salsa, Gualdiel, ¿qué tal es salsa? Me lo mandaron 300 mil veces, ¿sí? Hasta le tengo yo, y está tu foto, también. ¿Me ríe, mira? Qué locura, no, y eso es bueno, eso es bueno, porque, yo dije, Gualdiel, y justo antes, le digo, achano, tú sabes esa vaina, le digo a ustedes, ustedes que saben, que les encanta también, el agua, sí, tú buscas, tú buscas, sí, pero mire, yo digo, yo no les pregunté, yo para no, ustedes que a veces, para ver que manden, regalías, Gualdiel, tú cuando ibas al Químara, a ti, te daban todo gratis, me imagino, porque, tú te, cuando se, te voy a contar, me pongo así, porque yo te conozco, te voy a contar, algo has tenido que sacar, mis compañeros, como el señor Canco Rodríguez, tenemos que utilizar también a Cancún, tenemos que utilizar a Cancún también, me utilizaba, te voy a decir por qué, ay, 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 igual Diel en los noventas, y a los goles, así, y nosotros los días lunes, después traíamos una cevichería, que se llamaba La Marea, La Marea, una mancha de 10 punta, 12 punta, entonces, yo no tomaba, y la gente, vamos, 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 aquí, mira, mira, tipo así como canje, tú no sabías, vamos, comíamos, la gente se pide una cervecita, para ver si se oye mucho sapo, y me decían, goleador, tú pides la cuenta, la cuenta, la aguantar un ratito, me llegaba y decía, no aguantar, todo es, la cuenta de la casa, no aguantar, y era aguantar, claro, en todas las victorias, en todas las victorias, no pagábamos, íbamos al Kimber, después del partido, una mancha también, como de 12 punta, y en el Kimber había televisores, así, televisores, entonces, se cataba Camagüey, desde la, Camagüey, se cataba 5, 5 horas, Camagüey, una pausa y regresamos, la pausa era 15 minutos, 15, 20 minutos, prendían los televisores, todos los goles de Alianza, no, ay, mira, eso no la sabía, todos los goles de Alianza, la Alianza ganaba, todos los goles de Alianza, y quien hacía los goles de Alianza, entonces, me veían, y iba la gente, hola, 6, una taja, dos, que guila, una, entonces, terminamos, taran, tan, 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 las 6, arrancamos, gratis, entré a gratis, tomamos gratis, comíamos gratis, en toda la victoria en esa época, restaurantes, pero mira a Cam, chifas, sí, el Cam como era muy inteligente, era ese chancho, claro, como no sé, en ese tiempo, pues imagínate, tenía que prender el foquito, porque lógico, no, y aparte, lo que salía, a veces, ¿dónde está aquí? en el quisma, sí, es más, tenía que haberme regalías, ¿no? claro, o la mitad del local, la mitad del local, porque te ha dejado muy mala, te ha dejado como que tú lo utilizabas, lo llevabas al, de la mano, dices que lo llevabas tú a, lo llevabas, le escuché decir a la marea, a Químbara, ¿no? sí, a Químbara, que pasaban sus goles, dicen que, sí, que pasaban sus goles, yo nunca vi un gol de Guay, que Químbara, nunca vi un gol de Guay, de ahí que, descanzaba a Cam Aguay, ponía música, sí, claro, y dice que, dice que calentaban el ambiente, con su gole, bueno, estaba sobrio, estaba sobrio, o sea, nos dijo a todos misios, sí, claro, prácticamente, tomábamos y comíamos, porque por él, por él, claro, por su fama de él, en ese momento, estaba en su mejor, estaba en su mejor momento, bueno, es parte de su fantasía, ¿no? Cristian, mira, hablamos de Cueva, me vuelve a dar más, mira, hasta con espuma, la sirve, escúchame, tú sabes que, a ver, yo a Cristian, a Cristian lo adoro, ya, es mi amigo, bueno, era, ya no sé, pues todo se resiente, en el portal también se ha resentido conmigo, del portal, ahí llegamos, pues, a Cristian, yo cuando hay que levantarlo, lo levanto, lo atraído, lo levanto, yo le digo, yo le digo, me gusta mucho, me gusta jugar mucho con la gente, con el pueblo, porque yo me identifico con el peruano que camina, ¿no? Yo no he nacido en distritos de lucha, de sufrimiento, pero me identifico con los peruanos, que se la buscan, y los admiro de verdad, entonces yo a Cristian le digo, el 10 de la gente, el verdadero 10 del pueblo, ¿no? Porque hay un 10 de la calle, pero él es el 10 del pueblo, pues, ¿no? Él es el, él es el, el chacalón del, claro, el chacalón del fútbol, ¿entiendes? Entonces a veces, cuando lo levanto, lo levanto, pero por ejemplo, cuando sale en un ampay, me ando en un poste, ¿qué pretende? Que lo aplauda, tampoco, no podemos ser tampoco hallayeros, o sea, para hallayeros, están en el ángulo, en el ángulo, en el ángulo. Ay, ¿qué está pasando? Ah, su madre, este es como Mohamed Ali, este es, este es, claro, y te bailan, también, para hallayeros, amigos, siempre, siempre vas a tener a Franco Cabrera, al ángulo, aplauden, aplauden, ¿no? Yo no, pues, yo no, yo, yo soy justo, cuando hay que levantar, levanto, pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, pero nunca se había molestado, por algo que yo haya dicho de él, ¿no? Porque una vez yo le dije, pero ¿cómo le van a poner un poste ahí? ¿No podía ponerle un baño? O una cosa así, ¿no? Pero ¿cómo le? ¿Quién ha sido el malvado que le puso un poste ahí? Póngale un baño, ¿no? Nunca, nunca, pero un día, me dio bronca, ¿ya? Y tú, sé que me entiendes, sí, sí, y ustedes también me entienden, salió un ampai de él, borracho, dormido, en un departamento, con un grupo de amigos, y estaba así, mi compadre, había estado en mi barruto, y de ahí salía de un departamento, estaba con su peluquero, con su barbe, no sé cómo se llama, y con un grupo de amigos, y unas chicas ahí, hombre casado, una chica, y estaba así, ¿no? Yo sé que no he hecho nada, yo sé que todo bien, estaba así, así, ¿no? Y lo habían filmado de acá, entonces me dio rabia, me dio rabia, primero que lo picoteen, o sea, y eso no se hace, ¿no? El filmarte así, y que encima, lo expongan así, o sea, que lo traicionen, que lo graben, y que roten ese video, que se haga viral, y que nos llegue a todas las centrales de redacción, a todo el Perú, no me parece justo, ¿me entiendes? Entonces me indigné, y orgánicamente dije, que sus amigos eran unas garrapatas, ¿no? Esa garrapata que tenía que sacarla, como sea, con pizza, ¿no? Son unas garrapatas, que están ahí succionándole la sangre, ¿no? Y los hallayeros, estos que van, compran el tránsito, y encima, y encima, más los amigos lo exponen, lo filman, y este, lo ridiculizan, y no lo protegen, o sea, si lo van a vivir, protéjanlo, no lo muestren, eso lo dije el lunes. El martes a las 8 de la noche, estaba en Copa América, estaba, entra una llamada, internacional, puro cero, pero, en contexto, me dice, oh, loco, tú estás bien, ¿cómo se va a decir que mis amigos son buenas garrapatas? Yo, oye, ¿quién habla, debo? ¿Aló? Soy Cristian, ¿qué Cristian? Le digo, cuevita, 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 ay, chalo, ¿cómo estás, Ladino? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? No, no, nada, Ladino, estaba, estaba, pero, estaba, pero, envalentonado, todo. ¿Cómo lo bajaste? ¿Cómo lo bajaste? Le digo, oye, no, ¿qué tal? No, ya pegué, no, me dice, oye, le digo, oye, Cristian, le digo, tú has escuchado, no, no, yo sí lo he visto, ¿y cómo vas a decir que son unas garrapatas? Si mis amigos compran su trago, ellos la ponen, ¿no? Ya le dije, primero le digo, te felicito porque eres un buen amigo, ¿no? O sea, te he, he dicho mil cosas de ti y me llamas a parchar por tus amigos, eso lo valoro, le digo, porque tú eres mi amigo, le digo, sabes como que sabes que te quiero, ¿no? O sea, nos conocemos de muchos años. Pero lo que me ha molestado, le dije, y tú tienes que elegir bien tus amistades, le dije, es que te hayan expuesto, que no te hayan protegido, ¿no? Que, ¿sí me entiendes? Sí, claro, que te quedes dormido y que te graben y lo roten. No, ya lo hemos identificado, ya, este, ya sabemos quién ha sido y ese, ah, me parece bien. No era, no era el grupo de sus amigos, sino que un... Ah, ya, me parece bien, me parece bien que lo hayan identificado y a partir de ahora ten más cuidado, protégete, rodéate de gente de tu confianza y que no metan a otra gente que te hace... Es tu imagen, le digo, tú vives de tu imagen. O sea, uno, el César tiene que ser el César y parecer el César, ¿no? Ah, ya, me dice, Yape se bajó, pero no, así que le digo, Yape, o sea, tranquilo, le digo, ¿no? O sea, no, porque yo sé cómo tú eres, yo sé que tú haces tu show, yo sé que tú gritas, ¿no? O sea, yo también, yo te veo, ¿no? Ya, 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 y este, creo que estaba con André Carrillo, escuchaba atrás que se cagaba de arriba, la culera, ¡ah, no, André, estaba, estaba en la Copa América de Brasil, me llamó, estaba en plena Copa América, ¿no? Y me dice, ya, ¿estás bien? Me dice el loco, me dice, ¿sabes qué? Me dice, ya, yo te voy a dar una entrevista, me dijo, yo voy a explicar cómo ha sido, en tu pro, mentiroso, hasta ahora estoy esperando, hasta ahora estoy esperando, ya, yo voy a explicar, ya, y yo voy a hacer un gol, y ahí vamos a salir, ¿no? Juan, creo, contra Brasil, ¿no? Este, y ahí te voy a explicar cómo ha sido, ¿ya? Y contigo va a ser, loco, porque yo te quiero, que para acá, que eso, entonces ya, al final, entonces cuando va a colgar, me dice, oh loco, ya, todo bien, ya, todo bien, no te decís cómo te tienes que hacer tu trabajo, me dice, pero bájale un cambio. Esa es la del dinero que, que te estaban, querían sobornar a tu equipo, ¿cómo fue ese? A mi arquero. A tu arquero. Claro, pero me habían empezado a hinchar los huevos, me habían empezado a hinchar los huevos, desde el día lunes. Yo tenía que ir a jugar a, 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 eh, Guamachuco. Guamachuco, el chito de, de, de Cristo, de Cristo al Cuéz. Claro, claro, exacto, exacto. Y, ah, está en chiclayo, está en chiclayo. ¡El huevo, mierda! Y me empiezan a hinchar los huevos, que, argentino de mierda, no vengas, te vamos, que pongas, que pongas, y que en tal curva, en tal curva, te vamos, te vamos a dar vuelta, que pin, que pongas, al principio lo tomé como joda. Pero ya, puta día jueves, y seguían con la misma cantaleta, fiera y dije, esto ya no, ya no va. Ya no va. Entonces, el día viernes, llega mi arquero, y me dice, profe, no viajo, Víctor, Víctor Ulloa. Y le digo, ¿por qué no va a viajar a la p***? Y yo le digo, no, me dice, profe, mire, y ahí me sacó un sobre manila, que había 1.400 soles, que no había sido la cifra, después me enteré que eran 3.000 dólares. ¿Dólares? Dólares, ahí el chico este me hizo ver 1.400 soles, me dice, mira, me sacaron un fierro, profe, y me dieron este sobre, que me enferme, que no viaje, ¿por qué? Entonces ya, me vi en la obligación, dije, ya la cosa es seria, Víctor. Y fui, hice la denuncia. Pero, ¿cómo hago la denuncia? Empecé a acordarme de los, de los, este, deportivos, de, de, de Trujillo. Entonces, me incliné por los del 4, por el canal 4. Porque pensé que eran los más serios. Y p***, me sentaron arriba del pelón, me tuvieron así como 10 días. Y este, viste, hice la denuncia, que pin, que pun, que pan, y cometo el error fiel de bajarme los pantalones. No sé, ¿qué pasó ahí? Es que, ¿sabes qué? Sentí tanta impotencia, tanta impotencia. Yo cuando vi, nadie estaba entendiendo qué estaba pasando. Qué culo feo, dijiste, ¿no? No, pero tu plata, me la meto porque es que esa fue buena. Claro, viste, sentí tanta impotencia, porque dije, cualquier hijo de p*** viene y te amenaza de muerte por un partido de fútbol. Dije, toda esta plata cochina, porque vos sabés que venía, venía de, de, de una familia peso pesada, doble apellido, allá que todos saben en qué andan. ¿Me entendés? Y dije, y dije, ay, me bajé los pantalones, y dice, tu plata me la paso por el culo, plata sucia, concha de tu madre. No sucio por mi culo, ¿eh? Sucia por mi culo, Se cagó, ese hijo de p***. Ay, no es que esa fue buena. La indignación, claro. Che, y vos sabés, y vos sabés que volvía, me ganan el partido a los 97, a los 97, me ganan el partido 1 a 0. Y cuando voy, cuando veníamos, me llama mi, mi ex, y me dice, Horacio, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Le digo, mira, lo único que hice fue perder 1 a 0. Me rompieron el culo, le digo a los 97, no, no, Horacio, la p***. ¿Qué hiciste? No hice nada, le digo, ¿sabés cómo venía? Yo venía a dar dos vueltas, vino. Dejáme romper los huevos, no hice nada, déjáme romper los huevos, acabo de ver tu culo en la televisión. Ay, mierda, cuando me dijo así. Dije, no, estos hijos de p***. Mi cabrón. Porque el tema era, si me pasaba algo, si pasaba algo, ahí, claro, porque yo ahí lo hablo a Burga, lo hablo a Quintana, o sea, lo señalo, lo señalo a ellos. Y claro, esto han visto semejante locura de la Pepe y dijeron, la sacamos. Si tuvieron como 100 puntos rating, ese es el c***. Y vos sabés que a mí, ¿cuántas veces te suspendieron? ¿Cuántas veces te suspendieron? ¿Te suspendieron? A perpetuidad. Me dieron cadena perpetua. Cadena perpetua. Como que yo hubiese matado todos mis jugadores, boludo. ¿De qué es malo? ¿De qué no sabes quién es? Por Dios, apelé, me bajaron a 30 años. 30 años, mala edad que tenía, el checho, como el checho y barra, Así iba a entrar a dirigir. Volví a apelar, me bajaron a 5 años. Y ya sin opción a una nueva apelación. Y me la tuve que comer, cuto. Me la tuve que comer. Pensé, ¿sabés qué es lo que me dolió? Viste, Franquito, Wilmer me llamaron. Pero pensé, pensé que, que algunos técnicos más peruanos iban a decir, la Pepa tiene razón, tiene razón, si la Copa Perú ya no se puede jugar, cuto. No se puede jugar. Es una cosa ya desesperante, en segunda, yo no lo viví. Igual, bueno, vos estuviste en segunda. Es terrible, es un descargo. Imaginate si en segunda es así lo que es Copa Perú. Entonces me la tuve que comer, fierita. ¿Qué le haces? Me compré vaselina y me tomé 5 años. El de la Copa, la Recopa Sudamericana con Boca. La Recopa. Resulta que el bus no llega, porque teníamos que salir a las 4 y el bus, le habían dicho que teníamos que salir a las 5 y el bus no llega. Pero los dirigentes habían contratado dos limosinas para irse en limosina al estadio. Mira, no me digas los nombres eso. No voy a decir los nombres. Hermano, tienes que decirlo porque acá en el programa en la fe de cuto que a la gente le guste la guadita. Que se averigüen quiénes eran los dirigentes. Ya, en limosina se querían ir. Dos limosinas se habían alquilado. Ya. Dos limosinas. Ya, estábamos afuera en la puerta del hotel y no llegamos. Pero ocupado por la hora, claro. Y Freddy, tú sabes que es colérico. Claro, claro. ¿Qué pasa? No, ya, súbanse en las limosinas y nosotros ya, los sigo en las limosinas. Pero las limosinas entran 9, 9. Claro. Quedaron sobrando. Claro. Tres personas quedaron sobrando. ¿Cómo hicieron? Y el comando técnico. En eso quedó sobrando de Pupillanos que Miguel Llanos y Arboleda y Morán. Entonces, ya, vámonos, vámonos, y los dirigentes afuera mirando. Ustedes vean cómo se van. Nos fuimos en las limosinas por la derecha y el estadio en Fort Lauderdale y estos chicos ¿qué hicieron? Se subieron acá a Ruinos Peruanos y nos dieron cuenta que el Perú no estaba liquidado. No. Estaba herido. Entonces el peruano, uno, el que va con Llanos y el que va con Arboleda, voltea para el lado izquierdo y se va. Tenía que ir para allá y se da la vuelta por el otro lado. Qué locura. El otro por el lado derecho y el de Morán sí se va por la derecha. Entonces llegamos al estadio y ya entonces ya llegamos al estadio y no llegaba Llanos ni llegaba Arboleda. Estaban estos. No llegaban. Pero no llegaban. Ya no estamos todos cambiados toda la cosa. Vean papá. ¿Y no llegaban? Entró el comisario, pasaporte, teníamos los pasaportes, la camiseta, todo. Ya comenzó. Estaba jugador. Ibañe. Comí la vista de claro. Acá siente. Tiene que ser la camiseta. Miguel Llano. Está en el baño, ahorita sale. Allá, allá. Seguían. Arboleda. Morán. Pablo Laza. Pucha, ¿qué tal? No llegaban. No llegaban. Guau, faltaban 40 minutos. Salimos a calentar y ellos van entrando. ¿Y qué había pasado? Los peruanos estaban liquidados, se metieron en otros lados y se perdieron. Se perdieron los peruanos con el carro. Se perdieron. Cuando llegaron, Guau, Guau. ¿Y qué eran los titulares? Porque ahí eran de los... 12 eran titulares. 12 eran titulares, la ropa nomás. O sea, no se llegaron a poner las medias. Por el tiempo, ya claro. Salieron a calentar, cuando regresaron se terminaron de cambiar. O sea, calentaron así como que... Calentaron sin las medias para... Claro, con unas medias cortitas y calentaron. O sea, ya se metieron y terminaron de cambiarse. Pero así, por esto, no juegan. Por esto. La fe, la fe. Lo más lindo de la vida. Buena, buena anécdota esa. No, ya después del partido lo máximo. Después del partido. Los buses ya estaban ahí en el estadio. Ya. No se iba al bus. La gafa, nos vamos regresando. Semáforo. La gente... Bus. Nos de boca. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Eso de boca que nos iba a... Le cuesta. Lo que pensamos cantar. Siguiente semáforo. No paramos. Nos de boca, el contado. Suavecito, suavecito, le rompimos el... Siguiente semáforo. Siguiente semáforo. No paramos. Ahí viene, ahí viene, y se quedaron atrás. Se quedaron atrás. Se quedaron atrás. Púntalo. Acá pasamos a un episodio que la gente se quedó con esa sensación, se hablaron tantas cosas. Ya que estamos acá en la fe de pute, tú sabes que mi público le encanta, le fascina la baile. ¿Qué pasó en México? Ya. Yo llego a Atlante, bacán, chévere, empiezo a jugar, me lleva al entrenador, me pide, me dan el 10 todavía, y el primer partido con Cruz Azul, pase gol. La verdad que excelente, tío, después titular, titular, titular. Pero yo me voy prestado con opción a compra y el equipo de México había ya ejercido la opción de compra. Yo no sabía eso. Automáticamente. O sea, ya había ejercido la opción de compra porque era, o a los seis meses, a los seis meses pagabas el préstamo y si ejercías la opción de compra, a fin de año pagabas la compra. Entonces, no pagaron el préstamo si no ejercieron la opción de compra. Entonces, yo empecé a jugar todo, tío, pero yo vivía solo en Lancún con mi primo. Pero, tío, ¿por qué no viajaba con la mamá? Pero, tío, escúchame, yo estaba tranquilo. Solo que al costado de mi casa había una fulana. Tío, pero bien, chivola. La vela, mi camita comercial. Ya la conocí, empezamos a salir, yo me paseaba de la mano con ella, yo era soltero, que tío, así que mi amor, que tú por acá. Hasta que un día me va ataqueando, no me fue, bueno, y me llevan por allá, me pusieron la persona en la cabeza, tú vas a ir a matar ya. Yo ya me veía del otro lado. En la cabeza, tú venías del otro lado. Pero me decían un hombre que tú, que no te metas con ella, que ya te metiste. ¿Quién será? Yo no sabía, tío. Yo no te lo juro que yo pensé que se habían equivocado. Yo pensé. Me han confundido. Claro, no entiendo. ¿Quién me salva a mí, tío? Que yo tenía un tarjetero. ¿Te acuerdas unas billeteritas ahí que ponías tu tarjeta de crédito, tu cédula, y agarra y me bolsiquea, me sacan el celular, me sacan el tarjetero y yo tenía un carnet de jugador de Atlante. Al pata vio, fue, llamó y vino y dijo, sabes que te desalabaste, pero no te queremos una mañana acá. Donde te veamos, ya saben, me dijeron dónde yo vivía, tío. Así que mañana te vas. Ya, tío, me fui, me vine, pero si me habían metido en la nariz, ya me habían roto el tabique, ya a mi primo la habían abierto acá y sin tener velas se quedó sin tierra. ¿Se pararon así? Sí, no, no, y nos subieron al carro, nos llevaron como a 15 minutos de la zona hotelera. Y este, ya, tío, salió a mi casa, alisté la ropa, a esto llamó al entrenador, llamó al presidente, y el presidente vino y me dijo, mira, quédate, que yo te pongo seguro, ya, que esto, que lo otro. Y el entrenador fue más sincero, ¿sabes qué? Mira, que si tú te vas, nosotros no vamos a decir que esto ha pasado, porque si no, todos los jugadores que van a ver, aparte, aparte todos los jugadores que quisiera que vamos a traer, no van a tener. O digan lo que quieran, le dije yo, igual me flipé, tío, más rápido, me regresé. Cuando yo llego acá, como a la semana, veo un correo de esta chica. Mira, que ya me enteré lo que ha pasado, que disculpa, que tal. Ahí, ¿te sí te das cuenta que sí, la verdad? No, que sí, pero era la chica, pero ella me había dicho otro nombre a mí. Dios mío. Tío, ¿tú crees que yo respondí a ese correo? Lo recontrabloqueé, lo que todo. Tú sabes que puedes estar en Perú, pero no estás seguro. Ya, pues eso fue lo que pasó, efectivamente. Qué alucinante. Pero, ¿sabes qué? Yo mal también ahí, tío. ¿Sabes por qué? Porque ya me habían dicho que tengan cuidado con las mujeres en México. Y yo, se me fue la paloma, como la chica vivía sola y todo. Yo nunca vi llegar ni una camioneta sospechosa, ni un hombre, ni nada. Hasta a mí ella me dijo que era estudiante y yo le creí. En el 2011, mi hermano, la rompes ahí en la Copa América ahí en Argentina. Fue. ¿Cómo te decían el pibe? Ese pibe. Ese pibito. Ese pibito. Yo feliz. Ese pibito ya tenía 32 años. Claro, espera esa. Y la otra también que te estaba comparando lo más feo de la Copa América con el ecuatoriano. ¿Cómo se llama? Con este... Caicedo, ¿no? Caicedo. No seas malo. Che, no, que ofendido. Tiene una nariz. Carajo. Parece, parece vivir. Si la de Caliña es bonita. La de Caliña y la de Michael Jackson al lado del cañón. Perdóname, Caliño, hermano, que juntamente hablaba hace tres días. Fue este malo. Me has hecho un corral, ¿viste? ¿Cómo lo hagan por ahí, miradito? Hermano, no, estás en los ojos. Y para remate, me dice el burro, no seas malo. Si el otro tiene narices, como mi causa es el de granulito. Ay, yo le digo, no, son cosas, son cosas, son cosas. Ahí la rompiste, ¿no? Ahí salió todo bien. Fue un grupo extraordinario. ¿Qué se puede decir? Como dijo el profe, vamos a ir calladitos, y regresamos haciendo bulla. Lo dijo Marcarián, me dice a mí, que quizás yo no iba a ir. Eso es lo más triste. A mí me llevan, me convocan al entrenamiento, estamos en el entrenamiento, ya toda la fase, y los partidos de práctica, no fue ninguno. ¿No te ponían en el partido? No me ponía. Y no me deja mentir, pregúntale al serrano, al chasqui. Ah, lo eres. Pregúntale. Que yo hablaba con él, él me llamaba, nano, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Viajas? Todos los días. No, no sé, mi hermano, no sé, porque hasta ahorita no dicen nada. Le digo, ¿sabes qué? Yo no juego los partidos de práctica, y el último partido de práctica lo hacen ahí en la videna, entonces yo estaba sentado fuera del... ¿En la banquita? ¿En la banquita? No, ni siquiera en la banquita, yo estaba sentado solito atrás del arco, a un costadito. ¿Y qué haces ahí? Porque ya prácticamente en ese día daban la lista. Yo dije, no, de acá voy y hablo con el profe, ya me voy, me largo a mi casa. Ya llevamos como 10 días concentrados. Ya. 10, 15 días. Y lo llamo al chasqui. Antes de encararlo al profe, lo llamo. Le digo, mano, mira, voy a encarar al profe, le voy a decir que me voy, que me den mis pasajes, que me voy, porque en realidad están todos y yo ni partido he platicado. Mano, no, no le digas nada, espera, que te diga él. No, ya estoy harto, le digo, se manden a la mierda, que yo soy bien grosero, atrevido en ese tema. Y ya me paro, pues, ya daba la pelota y venía, pues, ya con bronca, pues, le digo, profe, y se venía, pues, y justo cuando yo le voy a hablar, me adelante el profe. Hijo, ¿cómo estás? ¿Estás viendo cómo tienes que jugar? Porque tú vas a viajar. Así me dijo. Profe, pero, ¿cómo me dice esto? Si hay más de 30 y yo ni un partido práctico hecho. Pero hijo, mira, yo tú y tú no los conozco bien. A ti ya te conozco, tengo tus videos, tengo yo, te he visto jugar, todo ya. te conozco perfectamente. Yo tenía don Sergio Macarián. Dicho y hecho, tú vas a viajar, tranquilo. O estás molesto. Sí, profe, yo estaba molesto y yo incluso venía a decirle otras cosas. No, tranquilo, más bien anda, dúchate y ahorita pasa al camerino, espera ahí que ahorita ya terminamos y damos la lista. Mira, ¿cómo es el padre? Te lo juro. Y yo ahí ya me duché, fui y llamé al chasquil. Oye, Serrano, sí, viajo. Y ese pues me dice, bien, mi Hernando, que gritaba él con su familia, bien, carajo, bien, mi Hernando, bien. Y él llama a mi señora y mi señora ya manda mensajes, ya yo llamo acá a mi mamá, todo feliz, es una alegría y todavía ni me confirmaban en el camerino que iba a viajar. Yo dije, a la hora que me digan que no. Carajo, ya va otra vez, no, era mentira. Era mentira. Yo era el único, imagínate, 2003 que yo estuve convocado a la selección con Autori, yo era el único que me quedaba en Navidena. Sí, güey, eso es lo que yo. Solito, el resto todito volaban, bueno, a su casa, porque antes no se concentraba, un día para otro nomás. Sí, ese es verdad. Y yo siempre estaba convocado, pero salían los 18 y yo a mi casa. Y yo sacándome la miércoles en los entrenamientos, en los partidos de práctica, lo poquito que me daban, le sacaba el ancho, pero yo no sabía ni por qué no me utilizaban. De verdad. Y derechito, vuelta me volví al club donde estaba. Llegaba, concentraba y jugaba en el club. Y vuelta, llamaba el día lunes, vuelta, tenía que viajar. Ese era el microcíclofe, ¿no? Un microcíclofe, claro. Uno viajaba incluso el día domingo a la noche. Sí. Yo el único en la vida en la solito, porque era el único del lado de acá del norte. El único. Y hasta el último, yo vivía ahí. Tuve un momento que viví con Caguantico y con este retamoso. Sí, imagínate. Caguantico, ¿cómo hacían con Caguantico? Él sufre también de insomnio, ¿no? ¿Cómo lo conozco? Una. Estamos en la concentración en Cusco. Ya. Y no sé a qué salgo yo a la recepción. Algo, algo salgo. Perdón, algo salgo a recoger, no sé. Ah, llevaban un chaufa, me llevaban un chaufito. Ya, un chaufito, Un chaufito. Y en el pasadizo, que me vio, sonámbulo el hombre, supuestamente, Caguantico. Caguantico. Yo agarro la mano y está, métete, mierda, que seguro que estás dormido. Y no se despertaba, supuestamente. Ya, ya. Chufo de p***. No. se va a cortar. Es que es lobo. Mis respetos. Y esa por escaparse a tomar. Dice que, mi viejo le dice que tenían que parar. 2008. Parecía que esa escolta del presidente de la República de Junín dice que tenían que parar. Ahí, ahí, pues ahí, en la puerta, en la puerta de su cuarto. Y eran capaces de bajarse por la ventana. Por eso los ponían arriba. Sí, en concentración tenían que, si había cuarto arriba, ya. Eso es verdad, yo no podía creer. Dice que era una cosa de... No, de locos. Espero que hayan disfrutado mucho este especial que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Y realmente estamos muy felices porque gracias a ustedes el programa La Fe de Kuto se viene una temporada más. Sin ustedes, como se lo digo siempre, el agradecimiento eterno que vamos a poder seguir entrevistando a muchos personajes que se vienen y que nos van a robar siempre una sonrisa y van a mostrar ese lado humano que es lo más interesante de cada entrevista. Muy especial para mí, especial para ustedes. Lo hacemos con mucho cariño. Así que prepárense para este 2023 que venimos pero con todo porque acuérdense siempre que la fe es lo más lindo de la vida. La Fe es lo más lindo de la vida.